Música Bueno, bienvenidos a este marco dorado o verdadero potencial de las perjura y todo eso Pero bueno, antes de iniciar, mientras hago el gameplay Eh, pues le quiero dar un feliz cumpleaños a Diego Tutoriales, aunque ya es un poco tarde Pero bueno, igual quería mencionarlo en un video y no solo dejarlo en la comunidad Pero bueno, ahora si el video Vamos a utilizar estas dos armas que son las del jefe del... Ah, si no saben como se consiguen, se consiguen en la mesa de diseño cuando derrotas a Silvioleta Que es en el modo pureza, avalanche de jefes pureza Que es sin llevar armas, ni bebidas, ni nada que te beneficie Literal dejar tu arma e irte así, en modo badass Y así hay probabilidades de que ese jefe final te suelte estos perjaminos o más bien los planos de estas armas Llevamos buff que este nos va a ayudar a lanzarlas mucho más rápido Esto obviamente para defendernos y esto tal vez nos sirva en algo como en los pinchos que sacan la segunda habilidad Este lo tenemos por defecto Y este reto diario Que lo único que aquí que nos, según yo, lo único que nos perjudica sería que hay más enemigos en la sala Pero bueno, ahora si empecemos Bien, para empezar pues tenemos la estatua del berserker Y además como nuestra arma es de carga y tenemos las dos Pues cuando se lanza una nos da la otra Y así podemos lanzarla constantemente sin, por así decirlo, sin parar Aunque obviamente hay un pequeño intervalo de tiempo en lo que se regresa el arma Pero igual está muy roto Y bueno, ahí está Sí que abarca mucha área esta habilidad del hombre lobo, iba a decir del asesino Ya me estoy revolviendo Pero ahí vamos Bueno, nos quitaron algo de vida Pero aquí nuestro objetivo ahorita es conseguir armadura Porque eso sí nos va a facilitar un poco derrotar a los jefes Pero bueno, se ven raras las dos armas juntas Porque nunca se quitan de mis manos Aunque estén puestas Es raro Bueno, ya tenemos nuestra primera armadura Solo necesitamos coco o cualquier otra cosa que nos aumente la armadura Ah, creo que ese personaje sí va a quedar congelado Pero bueno, nos vemos en el 1 de 5 Casi se me pasa Pero bueno, nos vemos en el 1 de 5 para enfrentar al jefe de hielo A ver quién nos toca Pero bueno Y bien, ahora nos dirigimos al 1 de 5 Y no hemos conseguido muchas cosas que nos ayuden con la armadura Pero bueno, ahí vamos Y... Ah, sí se quedó invisible ese personaje El vampiro No, no nos vamos Si no nos tendría sentido este clip Pero bueno Ahí está Habilidad Lo lanzamos Y también me di cuenta de que no sé si es un bug O es una... Un buen combo de estas dos armas Que por ejemplo disparo con esta Pero la segunda vez que disparo, disparo con la segunda Si se fijan Ambas atacan por así decirlo Pero lo que no sucede es cuando uso esta Ah, no, sí sucede Bueno, hace rato estaba más bugeado Pero bueno Ahí está Más daño Pero bueno, casi los matamos de un solo golpe, creo Pero... Habilidad Lo bueno de la habilidad es que regenera Si no me equivoco Uno de vida cada dos ataques que hace la habilidad Claro, cuando le hace un ataque a un enemigo Si no lo hace, no le regenera habilidad Digo, en vida A diferencia de otras habilidades de este hombre lobo Como la primera Igual la tercera funciona de la misma manera Tienes que hacerle daño sí o sí a un enemigo Y ahí estamos Me hubiera gustado traer la... Oz de Hades ¿Cómo se llamaba? El Hálito de Hades No sé si aún se llame así Porque no me lo he topado para nada Me gustaría haberme lo traído Para mostrar como su potencial también Porque tiene mucho potencial con este personaje Incluso ese video tuvo un buen de popularidad Fue de los primeros videos que tuve con tantas vistas Pero bien Ahora vamos a ver Yo creo que me llevo este buff Porque este no me sirve No utilizo energía Estos no hacen daño elemental Ni son bastones Así que prefiero llevarme esto para la habilidad Ya que también es bastante fuerte Y bueno Pues ya saben que nos vemos en el 12 de 5 Y bueno Al 12 de 5 Y... Wow Un intercambio de buff No Me lo cambio a cambio de este Que no me sirve para nada Así que así estamos bien Bien Muy buena oferta Estafados Esta vez sí que me estafaste Digo ¿Qué? Ah Ahí está Vamos matando los roborcitos Todos raros Con mi... Mi... No sé que comió mi murciélago Pero está muy gordito Miren esas alitas No sé si se ve Kibut o raro Creo que es una combinación de ambos Y por eso Bueno Vampiro antes de las drogas Por alguna razón Siento los controles raros Pero bueno Nos enfrentamos al... Rey Hubiera sido raro decir al rey Pero bueno Au No sé por qué me quejo yo Bueno Puedo devolver balas Con la arma cuerpo a cuerpo Así que estuvo bien Aunque igual me hizo daño Y... Nos da la víbora Sí Así como tu tía Hasta el 3 de 5 Y bien Finalmente Al 3 de 5 En el bioma de los aliens Y bueno Conseguimos para tener Una tercera arma Pero esto sí está súper bugueado Porque miren Rompejuramentos Pero el cambio dice Dice súper raro Me revuelvo mucho Cambiando de armas Así que mejor no lo hago Si hay más enemigos Voy a usar mi habilidad Para recuperar vida Ahí no latino Ah bueno Entonces aquí me quedo Ah... ¿Qué hay aquí? Terapia láser Ah bueno Es que miren Si dejo la raqueta de Magneton Las dos espadas están atrás Pero agarro una Y las dos se ponen en frente Súper confuso Pero bueno Bien Ahora tengo 6 de la habilidad Así que puedo usarla Ahí está Atacamos 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 Y bueno Puede que haya un pequeño corte En el silencio En este momento En el mismo momento Revivimos Ah... Vamos para acá Con la sala secreta El jabalí Creo que se llamaba Jabalí siniestro Si no me equivoco Aún recuerdo Cuando lo desbloqueé Por primera vez No podía creer Que podía montar esa cosa Estaba todo raro Ni siquiera sabía Que existían Y me empezaron a fascinar Las montaduras En ese entonces Recuerdo que fue por ahí De cuando Empecé a matar Miles de tentáculos Para tener la devota Que la devota Es la skin De la nigromante Que se obtiene Derrotando 2000 tentáculos O sea Teniendo su marco dorado Y era súper Pero muy 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 Tardado A hacerlo Bueno para mí Me encanta Porque o sea Puedo morir En la sala Puedo estar Súper Angustiado En la sala Pero con el jefe Siento un alivio O sea Cherry Room Ha puesto tanta dificultad Al badass Que ya lo preocupante No es llegar al jefe Sino llegar a la sala Donde haya más enemigos ¿No? Y peor con este reto diario Que si estuvo muy raro No creo que le haya afectado El de Esto de que Cuando Las armas disparan Mucho tiempo Se hacen más lentas A estas armas Porque son de carga Y además no son de tipo Proyectil Como las ametralladoras Y esas cosas Así que no creo que le haya afectado Un arma cuerpo a cuerpo Reconocimiento Nos salimos Y bueno Terminamos Con el Bueno Si llegaste hasta aquí Comenta Oso Rey de las espadas Pero bueno Algo así Llevará la miniatura O el título Llevará la miniatura